No puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar, tumbarse yo. Radio Júbilo presenta Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bienvenidos a su programa, Disipulando a las naciones. Iniciamos. Llamanos al teléfono en cabina 288-108-45-17 288-108-45-17 O mándanos su whatsapp al 288-109-35-66 O al teléfono de la emisora en vivo Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mis hermanos en Cristo y amigo que me escuchas Estamos en este programa Disipulando a las Naciones Que es de 4 a 4 y media Les habla la hermana en Cristo, la hermana Rocío Y en esta tarde es una bendición estar en este programa de nuevo ¿Verdad? Estaba yo hace un tiempo Pero bueno, Dios sabe lo que permite Todo dice que pasa con un propósito Pero estamos aquí de nuevo para servirle a nuestro Señor Porque a eso estamos aquí, para servirle a nuestro Señor Y en esta tarde yo voy a elevar una oración Y así estaremos dando un tema Esperando que sea de bendición tanto para ustedes como para mí Porque la palabra también es para mí Y en esta tarde vamos a orar Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias Porque me has traído de nuevo este programa, Señor Y en esta tarde te doy gracias Gloria y honra y alabanza es para ti, Señor Espíritu Santo, muévete a lo ancho y a lo largo Y hasta donde este sonido se escuche, Señor Y esta radiofusora se escuche, Señor Yo te pido que la palabra caiga en una tierra fértil, Señor Que dé buenos frutos, Padre Y que cada uno de los oyentes, Padre Sensibiliza el corazón de cada uno, Padre Para que la palabra haga efecto de lo que tenga que hacer Que traiga salvación, sanidad y liberación en esta tarde, Padre En tus manos yo me pongo, Espíritu Santo Que no sea yo, sino seas tú Ungiendo mis labios y mi garganta Para que yo pueda hablar la palabra con la libertad Que Cristo me ha dado en esta hora Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Bueno, hermanos Para mí es una bendición estar en este programa de radio ¿Por qué, hermanos? Porque fíjense que en estos últimos días, semanas Yo he estado He estado Ahora sí que pidiéndole al Señor Que yo necesito servirle más Necesito servir más al Señor Para anunciar la palabra Aquellos que necesitan, verdad, palabra Y para mí Regresar a este programa de radio Es una bendición ¿Por qué? Porque, este Pues Dios ahora sí Es el que El que pone El hacer como el querer, verdad Pero bueno, vámonos a la palabra Yo traigo un tema que se llama El deber de la talaya Anunciar el día malo El deber de la talaya Es anunciar el día malo Pero antes quiero decirle ¿Qué cosa es un atalaya? Bueno, un atalaya Dice que es Es una torre construida En un lugar alto Para vigilar Gran extensión de terreno O de mar O poder avisar Con tiempo De un peligro O amenaza Ese es un atalaya Una persona Una persona Que está vigilando A lugares lejos Para ver Cuando llegue Algo que peligre Al terreno O lugar Donde se está cuidando Y dice Hombre que vigila Por lo general En la noche Para proteger Propiedades O personas De posibles daños Y dar aviso Ante una amenaza De peligro Y en términos Militar También se le suele llamar Guarda O sentinela Dice Un atalaya espiritual Es aquel Que es un intercesor Que está alerta De la familia De la iglesia O del pueblo Que tenemos Que anunciar Los días malos Y peligrosos Eso es lo que les decía Yo al principio Que así se llama el tema El deber de la atalaya Es anunciar El día malo Dice que Un atalaya espiritual Es aquel Que es un intercesor Que está alerta De la familia De la iglesia O del pueblo Y que tenemos Que anunciar Los días malos Dios quiere Que anunciemos Que Verdad Que anunciemos De que Los días Están cerca Y peligrosos Y nosotros Tenemos que anunciar Ahora sí Los días malos Pero vamos A los A los A los Este capítulos Aquí vamos A Ezequiel 33 Del 1 Al 9 Y dice La palabra De Dios Así En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Vino a mi palabra De Jehová Diciendo Hijo de hombre Habla Que se percibiere Librará De su vida Pero si En la atalaya Viere venir La espada Y no tocar La trompeta Y el pueblo No se percibiere Y viniendo La espada Iriere de él Alguno Este fue tomado Por causa De su pecado Pero demandaré Su sangre De su mano De la atalaya A ti pues Hijo de hombre Te he puesto Por atalaya La casa De Israel Y oirás La palabra De mi boca Y lo amonestarás De mi parte Cuando yo dijera Limpío Limpío De cierto Morirás Si tú no le hablares Para que se guarde Del limpío De su camino El limpío Morirá Por su pecado Pero su sangre Yo la demandaré De tu mano Y si tú Avisarás Al limpío De su camino Para que se aparte De él Y él no se apartare De su camino Él morirá Por su pecado Pero tú Lo liberarás Bendito Y alabado Sea su nombre Miren hermanos Aquí la palabra De Dios Es clara ¿Verdad? Dice aquí ¿Verdad? Que nosotros Tenemos que anunciar El día malo Tenemos que anunciar Los días malos Y aquí ¿Verdad? Dice En el En el versículo Se dice Pero si el atalaya Viere venir la espada Y no tocaré la trompeta Y el pueblo No se percibiera Y viniendo la espada Y viene de él Alguno Este fue tomado Por causa De su pecado Pero demandaré Su sangre De mano Del atalaya Hermanos En Cristo Y amigos Que tú me escuchas Nosotros somos Esos atalaya El atalaya Por eso Yo se los dije Del principio ¿Qué significa? Es alguien Que está Cuidando Desde lejos El peligro Que viene Sea a la familia Sea a una iglesia O sea a un pueblo Como a nuestro pueblo Que es Chacaltiangues Tenemos que anunciar Nosotros Los días malos ¿Cuáles son los días malos? Por los días